¡Suscríbete al canal! Que saquen las tres por partes iguales sería lo ideal, ¿no? Siempre hay ahí algunas cosas raras que alguno quiere sacar más que el otro, pero creo que México va a ser demasiado despierto, va a ser bastante astuto con este tema, ¿no? TEMEC cierra, sí, con más de 337 millones de dólares, inversiones para México creo que son muchísima plata. El otro día, el video anterior puse, sí, 300 mil millones de pesos dije en el video, ¿para qué? Me llovieron mensajes diciendo, no, boludo, faltaba que me diga dólares, dólares, dólares. Voy a leer los comentarios, 50 comentarios, 51 me pusieron, son dólares, no, boludo, pesos, faltaba que me pongan eso como les dije. Pero bueno, uno se equivoca, pido perdón, y más yo, ¿no? Solo me equivoco, cada 10 segundos me equivoco y pido perdón. La intención es lo que vale, como siempre les digo, lo importante es el respeto, pero igualmente está muy bien que me corrijan cuando me equivoco y está perfecto. Sabía que eran dólares, pero mi cerebro dijo pesos, no sé por qué, por un boludez natural capaz. Gente, vamos a hablar de este famoso tratado de TEMEC, que creo que como les dije es algo muy importante, a nivel mundial va a ser un tratado muy importante, pero bueno, vamos a ver por qué cierra con 337 millones de dólares, creo que es una inversión para México súper importante. Un mes después, de haber entrado en vigor el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, las inversiones de diferentes países llegaron al territorio, superando los 337 millones de dólares. En una entrevista realizada por el medio de comunicaciones Milenio, a luz María de la Mora, su secretaria de Comercio Exterior, señaló que hasta ahora ha habido comentarios positivos, porque el contenido más importante que puede proporcionar un acuerdo comercial es la certeza de invertir en un país determinado, y continuar en estos países, así como importar y exportar entre sus socios. Estos beneficios ya existen, y se han dado desde el 1 de julio, porque se pueden usar las nuevas reglas. El principal beneficio es que México puede continuar ingresando a los mercados de Estados Unidos y Canadá, bajo condiciones preferenciales, lo que promoverá más inversión. Por otra parte, se prevén más inversiones, ya que hay interés de las empresas que están asentadas en la zona del TEMEC, así como de Europa, Alemania, Francia y Suiza. Hasta el momento las principales naciones inversionistas en México son Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Francia y Países Bajos, ya que esos son los países que concentran la mayor parte de las inversiones, y es posible que puedan haber algunos de otras naciones. Por su parte, el director general de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria, aseguró que México sigue siendo un país bastante competitivo e interesante para Suiza, gracias a su mercado interno y a su ubicación geográfica. La entrada en vigor del TEMEC, beneficia a las empresas suizas que están operando en México y que exportan a Estados Unidos, y que incluso importan productos o insumos desde el país vecino. Esto beneficia ya que hace a cualquier país más competitivo y para hacer más negocios. El aumento en la producción y el comercio durante el mes de junio no implica que la economía se recupere. Por ahora solo refleja el efecto de la reapertura. Para revertir la situación es necesario crear 20 millones de empleos de tiempo completo, lo que se ve difícil con un crecimiento tan bajo como el previsto para los próximos años. Muy buen video, como le dije, Conociendo México se llama este canal. Sinceramente, 337 millones de dólares es una inversión muy importante para México. Como siempre les digo, México tiene que buscar muchos caminos, ¿no? Tiene que buscar varias salidas, ¿no? Y como les digo, tampoco confiarse al 100%. Yo sé que México no es un país... La tiene muy clara en el sentido. Sabe muy bien cómo trabajar con todos los países. Ya que hace años es esto, ¿no? Sinceramente, creo que va a salir de esto muy rápido, ¿no? El otro día, como les dije en el video anterior, 300 mil millones de dólares es algo muy importante. Si tienen una cajita de ahorro ahí, por no decir una caja gigantesca, ¿no? 300 mil millones de dólares creo que es algo muy importante que le va a jugar a favor y bastante a México. Sobre todo, como les dije yo, a nivel económico está muy golpeado, lamentablemente. Pero, como todos los países, ¿no? Hay países que están súper golpeados. El caso de Argentina, lamentablemente, está muy golpeado. Y Latinoamérica, sobre todo, siempre es un país muy débil, ¿no? Lamentablemente, Latinoamérica siempre son países que son muy débiles a comparación de Europa, ¿no? Creo que es así 100%, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Creo que son tres países muy fuertes. Obviamente, tienen que sacar provecho a los 300. Si es México, un poquito más de provecho, mejor, ¿no? Pero creo que tienen que ser bastante astutos, bastante responsables van a ser y van a estar muy despiertos, ¿no? Donald Trump, lamentablemente, como siempre les digo, mimo, sí, manera de pensar. A veces se pasa un poquito de boca, ¿no? Estas últimas veces dijo unas cuantas boludeces que no comparto mucho. Pero bueno, son cosas que cada uno piensa a su manera. Yo, sinceramente, pienso que hoy dice blanco, mañana negro, pasado gris. Sinceramente, es una persona que va y viene, ¿no? No tiene algo derecho para decir las cosas. Siempre cambia de parecer constantemente, ¿no? Pero bueno, hay que respetarlo. Es el presidente de Estados Unidos. Ojalá lo mejor del mundo para Estados Unidos, como les digo. Más hoy en día, lo que están viviendo es muy lamentable. Ojalá que de todo corazón salgan de esto. Pero Donald Trump creo que es así, ¿no? Va y viene, creo que es así. Pero bueno, México es un país muy importante, como les digo. México no dependerá solamente de Estados Unidos y de Canadá. Buscará varias alternativas. No quiere decir que el tratado de T-MEC se encierre ahí nomás. México solamente en eso. Creo que va a buscar varios países para buscar ayuda, para hacer inversiones. Creo que va a ser así, seguramente. Gente, se los quiero un montón, como siempre les digo. Mucho respeto ante todo. Creo que México es un país muy poderoso. Que, como les digo, está golpeado económicamente hoy en día. Como muchos países. Pero creo que tiene un gran poder económico. Mucha potencia por hacer explotar. Y creo que va a ser así, ¿no? Se los quiere mucho, gente. Como siempre les digo, mucho respeto. Se los extraña cuando no estoy. Y cuando estoy es un placer hablar con ustedes. Abrazo, gente. Se los quiere mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!